Hola, querido diario, la verdad es que estoy teniendo ahí un día como así, como que medio mamado. Primero es que mi papá y que se niega a darme ahí una fiesta de cumpleaños, entonces no, todo mal, pero... Aquí hay diario que le cuento que es que me entero que Diablito, Diablito sí tendrá una fiesta y para colmo de penurias invitó hasta Nachita y a mí no es que no me invitó porque es que no encontraba la tarjeta y es que no puede ser porque no es que... No, diario, no sea así, pero escúcheme, mire como si esto fuera así como que poco, no estoy del todo seguro que Nachita no vaya a esa fiesta porque ahí como que me entró la duda, pero usted sabe cómo son las mujeres ahí que a uno lo mienten, a uno le engañan y terminan haciendo lo que ellas quieren y para rematar ahí mi papá que me molesta con esa línea, María y Diario, por favor, dígame qué hago porque la verdad es que es una jartera y todo mal, todo es que anda chimbab... No... ¿Qué hace, Catalino? Dígame, mijo, ¿qué hace? Papá, ¿qué voy a hacer ahí con tanta desgracia? No, no, no puedo hacer nada, papá. ¿Y entonces? ¿Ahora qué le acontece? Dígame. No, papá, es que qué me acontece, qué me va a acontecer si mi vida está ahí hecho todo, cuadritos, una desgracia entera, ganas de comerse una cajetilla de diablillos, papá, por favor. Ay, pues venga, 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 mijo, venga, consulte con su padre todo y usted cree que yo pueda hacer algo por usted. Que sí, papá. Yo quería para ver si usted ahí, papá, es que a ver si usted, papá, que tanto me quiere, me hacía ahí la fiestica que le había comentado para asoplar, ¿sabe? La torta y se van los males cualos. Ahí se va todo, papá, no sea malo. Mijo, lindo, cuidado que me desmanchó. Oiga, mijo, entienda que no hay platica, papito, no hay dinero, no se ponga así, no todos los tiempos son buenos, esa parte usted no la queda clara todavía. Vea, no hay ni para hacer, una lentejita ahí rellena, peor, un guineíto con ají. No hay plata, papito, para hacer ningún tipo de fiesta, entienda. Ah, sí, que le entiende y entonces, ¿quién me entiende? A ver, ¿quién se pone ahí mis zapatos, papá? Y encima, usted insistiendo ahí con la línea amarilla, que uno quiere salir, uno se va a volver loco, papá, en serio. Ahora usted, no me diga que le va a echar a usted la culpa ahora a la línea amarilla. Es que, ¿quién más va a tener la culpa? Entonces, ¿a qué, papá? Si usted no me hace la fiesta, le prometo. Oiga, oiga, Catalina. Oiga, una locura, porque la locura hace los locos, papá. ¿Qué va a hacer? No puede cruzar la línea amarilla, pues ubíquese. No, papá, en serio, va a cometer una locura. Es que los locos hacen locura y yo estoy loco, papá. Lo prefiero mil veces loco que loca, mijo. Lo prefiero así. Ah, no tan chistoso, ¿sabe qué? Me voy a mi cuarto, pero eso sí, acuérdese. Yo voy a terminar haciendo una locura. ¿Qué va a hacer, Catalino? ¿Qué va a hacer? Cuidado, mijo. Este chico me va a sacar canas amarillas, verdes, va a parecer ese arcoíris. ¡Vamos! ¡Boyo, lleva tu bollo! ¡A dólar y a cincuenta el bollo! ¡Lleve su rico bollo! ¡Boyo, bollo, bollo! ¡Lleve su bollo a dólar! ¿Qué hubo, pues, mamacita? Pues, mío, que usted me hace asustar, no se me va a parezcar así nomás. ¿Te parece, chunki? No, pues yo creo que estoy aquí para pedirle todo su bollo. Ah, no, pues. ¿Quieres cincuenta de un dólar? Pues, mamacita, usted no me escucha, yo quiero todo su bollo sin remilgos, todo, pues. Ah, no, qué pena. Ay, sí, qué pena con usted. ¿Qué pena por qué? Porque es que solo me queda un bollo. Y este bollo es de Catalino, mijo, así que qué pena. Deje ahí, no me lo magulle que no es suyo. Este bollo es de Catalino. Porque él me dijo que tenía hambre, entonces yo le prometí que le iba a guardar un bollo y le estoy guardando el bollo, pues. Usted se pone bien persecuta, pues. Me tiene harto con ese Catalino. Pues, sí, ¿qué? Usted también está indiscutible con ese tema. ¿Y qué? Pues, si Catalino es un buen chico. Un bueno para nada, es un perdedor ese Catalino. No vale pero para nada. ¿Sabes qué, Nachita? Mejor cambiemos el tema porque se me pone la piel de gallina, el genio. Más bien hablemos de esa mega fiesta. ¿Usted cómo es que se va a ir vestida? Ay, no. Me quito a bonita, pues. ¿Qué es eso? Usted tan imperativo con eso, mijo. Mire, la verdad es que yo sí le voy a decir la verdad. ¿Qué? La verdad es que yo no creo que vaya a esa fiesta, la verdad. Pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que a mí me da mucha pena con Catalino, me da mucho pesar. ¿Cómo es que es el único que no está invitado? No, yo me quedo con él, ¿no? Ok, ¿y no le da a pesar que me va a dejar plantado a mí o qué? No, pues, no. Óyeme, ¿pero qué? ¿Que no le gustó o qué, Nachita? Ah, no, tampoco se enchuquice. Mire, que yo no le he dicho eso. Yo no estoy hablando de eso. Pues, a ver, mamacita, ¿qué es lo que tiene ese Catalino que no tenga yo? O sea, así como que a simple vista, pepas. ¿Cómo así que pepas? Ah, el problema es pepas. Sí, mijo. Pero pepas. No se toque que da esa angustia y pena. Tapes nomás ahí, por gusto se sube eso. Ah, no, pues, dame un mes, Nachita, y tú verás. ¿Qué le va a dar un mes? Usted da risa, hombre. Un mes. No, mamá. Yo voy a ponerme a entrenar durísimo de ahora en adelante y yo quiero ser, yo voy a ser fit. No, pues, mi muchachito se ha vuelto loco. De cuando acá quiere alzar esas cosas y no levanta ni un vaso de agua de la mesa. Ay, mamá, pero se viene la fiesta, se viene a los 15 y yo tengo que estar, tú sabes, súper musculoso. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Es verdad, papacito, o sea, en eso sí tiene razón ella, amor. Eso déjelo para estos feos que no hacen nada más que alzarle esas cosas. Oye, diablica, no diga eso. Mira, ¿sabes qué? Sigue cachándote con esas cosas. Porque es más que seguro que usted me le está metiendo cucarachas en la cabeza a mi hijo que levante esas cosas que no pueden ir con su vida. Ay, no, mamá, ya le dije. Es mi fiesta, no sé, me tiene que resolver eso. Yo voy a ser fit, yo tengo que ser fit como sea. Ya, diablilla, mira, si es de pepa, yo soy la indicada, ¿ah? Óyeme, gatica, ¿y es que qué se puede ser musculoso con pepa o qué? Pero, por Dios, que a este chico te ha salido bien poco. ¿Cómo? Las pepas son todo, todo en la vida, sin pepas, no hay papacito. No, pero es que en algo tiene razón ella. Si te das cuenta, tú que todas las mañanas te pones a ver ese programa en contacto, si vistes ese ahí, el rurales, que es todo pepudo y bla, bla, bla. O sea, te pelepaban. Mira, mamá, si tú me pones las pepas, si no me pones los músculos, yo me voy a ir a casa. Tú vas a ver cómo resuelves, pero yo me tengo que ir. Por favor, pero si tú siempre me tienes que complacer en todo, tú sabes, ¿para qué están los padres? Ay, no, señor, ¿qué hice yo para merecer que mi muchacho me diga esas cosas ahora? No, pues, ahora tengo que resolverle las pepas a él, porque quiere ver si diste a Fiddles. No, ahora que le hagan... Déjamelo a mí, yo te lo hago pepudo. ¿Tú sabías que el rurales, a pesar de todo lo que le paga, es bien feo? O sea, si no tiene musculitos y nada más. Eso sí, a ti. No, es que ahora si Nachita va a la fiesta, es que el diablito es capaz de ahí de convencerle. Hay uno aquí todo anclado sin poder hacer nada. No, lo que yo tengo que hacer es mi propia fiesta y tumbarle los planes ahí a diablito. Es que, pero, es que cómo voy a hacer si no tengo ni un centavo ahí para hacer la fiesta, todo ni un real partido por la mitad. ¿Sabes qué? Estoy diciendo que hay gente interesada en usted y no me quiere hacer caso. Tómese la sopita, cómese los guineitos, para que coja cuerpo porque está como que flaco. Tome, si se arrepiente, me llama, ¿listo? Y si no, bailas. Está pillado, ya sabe, me llama. ¿Y es que ahora qué hago? ¿Cómo que qué hago, Catalino? Aceptar la propuesta que le dije, hermano. No se cierre. Es la oportunidad de su vida. O sea, es que la verdad es que la propuesta ahí está como que... Pero es que usted todavía no me ha dicho ahí qué tengo que hacer o qué. Es que usted no tiene que hacer nada, hermanito. Simplemente darse de bar por el río. No me nade contra corriente y listo. Bueno, la verdad es que... Es que está como que interesante y la propuesta. Está interesante. ¿Le gusta así o qué? Pues... Pues sí. Pues sí. Para la boquita. Una mordidita por la mamá. Eso. Otra por el papá. Otra por Martinito. Eso. Y haga caso que usted se pone en eso. Es que está amarillo, Catalino. Está amarillo. Tiene que coger cuerpo a acorparse de más, hermano. Si no, me va a echar a tumbar el negocio. Hermano, hágame caso. Catalino, esa es la oportunidad de su vida. Puede cambiar su modo. Viven y se pone tan difícil usted. En serio. Más difícil que parte de trillizo, hermano. Es que... No, es que a ver. Es que yo de verdad es que como que sí estoy interesado, pero usted ahí todavía no se explica bien a ver qué es que tengo que hacer o cuánto voy a ganar. Entonces... Ahí me gustó, hermano. Entonces ya se decidió, ¿cierto? No, no, no. Ahora no sé cuál. No cuada confusión. Yo no he dicho que... No, es que si yo todavía no estoy, por eso es que quiero que me explique ahí para ya comenzar como que a razonar y pensar. Hermanito, hermanito, todas las respuestas las tiene la gatita. Pero para que me entienda mejor, se lo voy a decir en verso. Catalino, yo he venido. Catalino, yo he venido. Por orden de la gatita, por favor, hágame caso. Tome se bien la sopita. ¿Me entendió? Martino, no me diga cosas que yo no quiero escuchar. Esa gata es sospechosa. Ella de mí quiere es abusar. No, no quiere abusar nada, hermano. ¿Y qué tal está esta guapa? Tiene buen lejos y buenas letras, pero lo que más tiene es billete, hermanito. Haga caso. ¿Billete? Sí, haga caso. Ah, bueno, entonces a ver si le dice para que venga y conversemos ahí. No, no, ¿cómo que venga, hermano? La vieja no puede caminar. Tiene un problema de varices. Sí, colaboreme, hermano. Me va a echar a perder el negocio. Bueno, es que hay todo negado porque usted sabe que yo no puedo cruzar ahí esa línea amarilla y me tiene... ¿Cómo que no puede cruzar? Ay, se va a perder. Se va a perder la niña. Se va a perder la quinceañera. Oh, no, usted se pone difícil. ¿En serio? No, ya se pasa, hermano. Nos conocemos desde que éramos pelados, desde que éramos chinos. Jugamos a boliche y viéndole los calzones a la vida. ¿Sí o qué? ¿O no me conoce? Pero usted también conoce a mi papá y cómo se pone todo enojado. Que no se ponga difícil, hermano. Bueno, sabe que entonces si usted no puede decirle que venga ahí se queda el negocio y se pierde, así que usted verá si es que viene. No, este chino la verdad que está difícil. No, no, lo tengo que hacer. Pero, ¿qué fue, hermano? Yo le estoy diciendo todo. Martín no está en sus manos. ¿Usted decide? Por el papito, por la mamita. Catalino, colaboreme, en serio. Me va a echar a perder el negocio, hermano. Dígame qué tengo que hacer. Dígame con quién hablo. ¿Hablo con papá? ¿Hablo con mamá? Es que hace cuánto tiempo lo conoce a papá. Pero es que nos conocemos hace tiempo. No, es que usted se pone difícil. No, usted es primero. No me mire así, en serio. No me mire así, que yo ya lo conozco. Usted pone esa mirada y cree que con una mirada soluciona las cosas. No, hermano. No, no, yo estoy muy bravo. No, no, yo estoy muy bravo.